Primero que nada, denos su nombre completo. Mi nombre es Selencio Sánchez Márquez. Doña Selencia, muchas gracias a nombre de todos los radioescuchas de Go Super Life y en mí o propio por compartir hoy su testimonio. Ahora díganos, antes de que Dios le presentase la oportunidad de conocer Go Super Life y Dios nunca nos abandona, ¿qué tipo de molestias y padecimientos había estado usted viviendo? Adelante, por favor. Bueno, doctor, yo pienso que era el depósito de cada cosa un poquito. Yo soy diabética desde hace como 25 años. Jesús. Ya hace mucho tiempo yo estoy en el Hospital General y usted sabe que ahí siempre lo mantienen a uno con medicamentos, insulina, meformina y todo eso. Ya eso me estaba causando ya males en otro aspecto de que me daba muchísimo escalofrío la meformina porque era hecho 850 miligramos y como que no lo soportaba mi cuerpo. Me daba, se me iba la vista, me daba así como, como luces, pues, ¿no? Sí. Y este, bueno, y yo un día le dije, señor, yo creo que yo tengo la fe en que usted me va a sanar completamente y ponme algo en que yo pueda confiar mi salud, que no me afecte tanto lo que estoy sintiendo. Este, pues sí, y también estuve hospitalizada también hace mucho tiempo de, de, secticemia. Todo eso venía acumulándome en mis pulmones como una flema que no salía, que estaba todo el tiempo tomando medicamentos, pero no era posibilidad de que me curara. Inclusive tuvo unas punciones en sus pulmones, se los hicieron, ¿no? Sí, sí. Así es, porque aquí tengo su ficha clínica. Ajá, para sacarme una, para hacerme en una biopsia. Sí, así es, para ver qué cosa es lo que usted tenía. Y, y bueno, problemas circulatorios muy severos con calambres. Demasiado. Mucho, sentía mucho frío. Sí. En todo esto, y bueno, una enfermedad de 23 años como la diabetes crónico-degenerativa, terrible. Ajá. Terrible, porque además no hay cómo detenerla. Exacto. Nadie la puede detener. Muchas personas diabéticas piensan que porque tienen bajo control su nivel de azúcar en la sangre, ya la hicieron. Y no es cierto. No. Siempre es mejor tener 100 o 105 de glucosa en sangre que 400 o 500. Pero aún teniendo 100 o 105 siendo diabéticos de tantos años, la enfermedad sigue avanzando. Exactamente. Y sigue destruyendo la vista, las neuronas, el hígado, los riñones, el sistema cardiovascular, sistema nervioso, todo absolutamente. Sí. ¿Verdad? Sí. Y ahora, 23 años, usted tiene cerca de 40 años siendo diabética sin saberlo. Exactamente. Porque ese es el problema. No se pueden detectar las enfermedades crónico-degenerativas cuando inician. No hay forma de detectarlas. Ni la ciencia, ni los pacientes. Por ahí nos dicen, sí, puedo detectar la enfermedad 10 y 20 años antes. Totalmente falso. No lo pueden probar. Absolutamente. ¿Ok? Entonces, pues fíjese cuántos años destruyendo su organismo. Pues sí. Pero además sumida en una depresión profunda, usted también. Exactamente. ¿Verdad? Sí. Desde que yo me conozco, ser sobre la tierra ya grandecita, toda mi vida fue un estreñimiento muy fuerte. Tenía que estar tomando laxante, tenía que tomar mucho el té de las hojitas de zen. Y pues ya eso como que me caía pesado en el estómago. Yo pensaba para tomármela, pero pues no dejaba de tomarla porque era un estreñimiento muy fuerte. ¿Desde pequeña? Sí, desde pequeña. ¿De toda su vida? Ajá. De toda mi vida. Jesucristo. ¿No? Y este... A todas estas le acumulo dos golpes en la cabeza, que me los llevé bien fuertes, y ya los oídos los tenía inflamados. Y este... Fui al médico de los oídos y me mandaron unas gotas ahí porque los tenía inflamados. Medios se me componían y volvía otra vez. De la vista, ni se diga que me operé desde el 2005 del ojo izquierdo, todo, desde el... Como 15 días antes de usar antibióticos. Y el doctor me dijo que todo eso me estaba afectando los oídos, demasiado antibióticos. Y dije yo, Dios mío, ¿qué voy a hacer ahora? Porque era una piquiña en los lagrimales, una... Tengo catarata en el ojo izquierdo, y era una piquiña demasiado fuerte que parecía que todo el tiempo andaba golpeada de los ojos porque eran hinchados todo el tiempo. Gracias a Dios, pues, de 15... Ya del... Desde que fui a su consultorio hasta el día de hoy, no tomo sen, no... Este... Tomo bastante agua porque toda mi vida he tomado agua, gracias a Dios. Agua simple. Sí, sí. Claro, la única que necesitamos. Ajá. Soy... Soy... Como quien dice, natural 100%. Así es. Ahora, señora, excelencia, como dije, Dios nunca nos abandona, a usted tampoco, e inicia a usted a tomar los suplementos alimenticios de Go Super Life. Sí. Díganos todos los beneficios, paso a paso, que usted notó que su organismo estaba funcionando mejor, que usted empieza a conocer el poder de esa energía y fuerza vital que hoy le da la vida a usted y a todos nosotros. Por favor, coméntelo. Sí, gracias a Dios. Bueno, desde que el... Yo los empecé el lunes porque fui el sábado al consultorio de ustedes, pero no tuve la oportunidad ni el sábado ni el domingo a empezarlos. Los empecé el lunes. Y el lunes empecé a tomarlos por ahí, por el... entre martes y miércoles, desde la planta en mis pies hasta la coronilla de la cabeza. Sentía un hormigueo por todos lados, dije yo, ay, gracias a Dios, como que se me están destapando las vías de las venas. Bueno, yo me sentí contenta porque la doctora que fue la que me atendió, ella nos habló en su... en el... en la charla de todas esas cosas. Y todo el golpe que yo me llevé también el 13 de junio, que hasta fui dos veces al quiropráctico y no nada. Pero lo que más me... 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 como le dijera, me... me impresioné fue de que a donde yo me pegué, creo, fuertemente, ahí sentía yo más que todos los dolores. Y dije yo, bueno, yo... primeramente Dios, ella nos habló de todo esto, yo estoy confiando en Dios y en la doctora, que fue la que me atendió. Los oídos fueron bajando la... la hinchazón de mis oídos, la inflamación. En la vista de izquierda, que es la que tengo operada, no paraba de una pequeña y un lagrimeo en mi vista y ya no los tengo, gracias a Dios. En mi vista de izquierda, ya como dijo uno de sus pacientes que oí el testimonio, ya empiezo a ver un poco más claro, porque me tapo la vista izquierda y veo con la derecha y yo digo, gracias a Dios y a ellos. Bendito Dios. ¿No? Lo que usted está diciendo tan rápido, parece muy fácil, y usted había visto de cuánto hay y no resolvía nada. Pues sí. Y en unos pocos días, el poder de su organismo, el poder que Dios le dio, la está sacando adelante. Gloria a Dios. Es increíble. Sí, sí, es verdad. Sí, es verdad. Son unos suplementos que de verdad valen mucho la pena, muchísimo. Y también esas crisis que me daban de depresión, porque sí vivía en una depresión muy fuerte, porque la verdad estoy muy lejos de mi familia, uno. Y más la... de sentirse uno solo, pues, y los medicamentos de los médicos de los hospitales, pues que no los sacan a uno adelante, la verdad no. Porque, pues, me sentía cada día peor, este... y yo con estos, con estos suplementos alimenticios, la verdad que le doy las gracias a Dios mil veces que los pusieron en mi camino, porque todas estas cosas han ido desapareciendo. Yo vivía con una dormición desde la punta de mis dedos gordos, de mis pies, hasta como la mitad de las piernas. Era como un dormimiento y eso me molestaba muchísimo. Yo decía, Dios mío, ¿será que voy a perder las piernas? Todo eso ha ido desapareciendo, doctor. Y ya, este... yo no siento molestia en ninguna parte de mi cuerpo. Cuatro días duré con un dolor de muela, que nunca, pues, este... había sentido yo ese dolor tan fuerte. Y dije yo, bueno, también yo confío en Dios y en estos médicos, porque la mano de Dios está con ellos, está con ellos, está conmigo también. También, pues, se me inflamó parte de la encía donde me dolía la muela. Y gracias a Dios, hoy... hoy todavía estoy ya un poquito... ya estoy bastante mejor para como estaba tres días atrás. Así es, y es maravilloso lo que usted nos está comentando, porque su estreñimiento tan severo desde pequeña desapareció. Parece mentira, pero... pues, fíjese que era... cuando lo empecé a tomar, el primer día, pues, sí me como que me removió, porque ya ni el estómago... Con la caída que yo me llevé, yo pensaba que había... me había... porque caí de frente, de cara. Ajá. No, no sé cómo no me reventé la boca, ni los dientes, ni la cara, por la misericordia de Dios. Y, este... yo dije, sería que se me... no sé, yo sentía como mi estómago muerto desde que yo me caí. Yo comía toda la comida, me quedaba como entre... no sé cómo decirle, entre el estómago, que casi me llegaba otra vez a la boca. Y yo estaba muy asustada, la verdad, sí, yo estaba... yo le pedía mucho a mi Dios que me ayudara, que esos productos fueran buenos para mí, esos suplementos. Y, este, como ya el tercer, cuarto día empecé... no, como el segundo, fui un poquito. Ya el tercer día fui como tres veces más. Ya como del cuarto al quinto día, me destapé como... disculpe, como una cañería. Así es. Pues, imagínese usted, basura guardada por años, que impedía que su organismo de ninguna manera pudiese trabajar. Ya hay... y usted está diciendo cosas increíbles, la gente no lo puede creer. Nosotros lo creemos porque usted lo está viviendo. No, y es que tienen... tienen que creerlo, porque es la realidad. Yo tampoco... mire, yo he experimentado con muchos naturistas, pero nunca había experimentado con algo como lo que yo fui a buscar a su consultorio. Y le doy las gracias a Dios primeramente porque sus ojos están puestos sobre la ciencia y esos ojos están puestos sobre ustedes, doctor. Y yo le doy gracias a Dios porque me ha ayudado a mí bastante. He bajado de peso. Los primeros días, desde el primer día hasta el séptimo día, bajé como... como tres kilos y medio. Y después los volví a subir y fue cuando hablé con la doctora. Me dijo que no me preocupara, que todo eso iba pasando porque los medicamentos me... Digo, los suplementos me iban a hacer, porque son suplementos alimenticios. Me iban a hacer bien y todo eso iba a desaparecer. Dicho y hecho, sí. Y después, no, pues dígame, yo me siento muy feliz, gracias a Dios, muy agradecida. Ya el estrés que tenía, pues ya es como si yo le cayera cachetadas a las paredes. Ya no siento, pásenme lo que me pase, ya no siento esa agonía que yo me sentía, que inmediatamente me saltaba. Y yo lo primero que hacía, Dios, solamente usted es el único que es conmigo aquí. Pero doy gracias a Dios que sí, siempre Dios ha estado conmigo primeramente. Y ya ustedes que están en mi vida también, les doy gracias a Dios por esos suplementos. Que Dios los siga bendiciendo grandemente. A todos. Doña Celencia, ¿piensa usted que de alguna manera en tan corto tiempo ya cambió su vida? Pues yo digo que sí para como estaba. No, pues estaba usted en pésimas condiciones. Y hay una muy buena noticia para usted y para todos los radioescuchas. En todas las enfermedades crónico-degenerativas como diabetes, cáncer, artritis, esclerosis múltiple, Parkinson, Alzheimer, etcétera, cuando el organismo empieza a funcionar, lo primero que hace es detener el avance de la enfermedad. A usted ya no la puede dañar su enfermedad, ni al que tiene cáncer, ni al que tiene ninguna enfermedad crónico-degenerativa. El organismo tiene ese poder y la está sanando, le está regenerando su páncreas, le está regenerando sus riñones, que tenía usted insuficiencia renal, su hígado, su vista, es maravilloso, su sistema nervioso. Pues díganme usted, ¿qué cosa no ha hecho su organismo y el poder de Dios en estos cortos días? Ay, Dios mío, no, sí, es una maravilla, es una maravilla, parece mentira, pero es como la mano viva de Dios en nuestros cuerpos, sí, yo sí lo digo así. Ahora, Doña Selenia, ¿qué le puede recomendar aquí a los miles de radioescuchas que están aquí al pendiente? Pues doctor, lo único que les puedo recomendar es que tengan fe en los suplementos en ustedes y que acudan a su consultorio, porque eso es lo único que va a detener las enfermedades, va a funcionar todo su cuerpo perfectamente bien. Doña Selenia, nuevamente muchas gracias por su testimonio. De nada, doctor. Dios la va a seguir llenando de bendiciones a usted y a toda su familia.